Hola, soy Rii, estoy con Coal Guétero, Fútbol Star, un juego que tiene diferentes denominaciones según el idioma, pero no es un juego que esté traducido al castellano, pero bueno, es un juego un poco un manager de fútbol, pero un poco diferente, está muy enfocado a que tienes el rol de jugador, no es, digamos, solo un entrenador, es algo que he visto, esto es una demo, una demo que además es otra opción de jugar Copa del Mundo, pero bueno, para ver un poco lo que sería este juego, los creadores de Humble Manager, no es eso, que son juegos espectaculares y algo así es lo que tenemos. Bueno, vamos a empezar un nuevo juego, como vemos tiene opciones de demo, por lo que veo, así que bueno, tiene sus opciones. Vamos a empezar, vamos a poner dificultad fácil, no tenemos una demo, empezar una carrera, ni seleccionar un club, solo torneos históricos, que curiosamente tiene dos, la Copa del Mundo de 1954, la de 2022, no sé si en 1959 tendrán también equipos y plantillas aquí, vamos, no están licenciados los nombres de los jugadores, pero se asemeja mucho a la realidad, ahora veremos. Vamos a elegir nuestro jugador, que vamos a poner, vamos a poner, pues no sé, test técnica, que va a ser, Offray Junior, vamos a poner esto, un 80 me vale, podemos poner aquí nuestros skills, nuestra posición, vamos a poner aquí un random values, como quede, como quede, delante de los centros, secundaria posición, no, venga. También tenemos aquí como ciertas habilidades, que podemos elegir, que no sé cómo veían, van con pareja, porque el ativo parece que eres egoísta, y habilidades especiales. Que bueno, lo he dejado ahí, ponemos nuestra nacionalidad, y arrancamos. Estamos aquí en la Copa del Mundo de Qatar, que es nuestro jugador, bueno, obviamente esto tendrá mucho más sentido, ¿no?, en una trayectoria completa, que vayas mejorando y demás, pero bueno, estamos en la selección, como empezamos con, o sea, la idea es que empieces de muy joven y vayas llegando, ¿no? Pues aquí el tema de, esto de ahí amistosos, ¿no?, que se va a jugar, tenemos el arranque, parece que juegue español amistoso y directamente juegue ya el partido ante Costa Rica. Eso, eso parece. Ah, sí, hay uno, no, esto era directamente ya el partido de él. Esto era amistoso si hay uno contra Ana, por lo que veo. Vale. Vale, esto sería un poco la alineación. Bueno, creo que, no sé si las imágenes, bueno, las imágenes, lo que he visto de jugar al fútbol nuevo, jugar al fútbol de 2024, es que hay imágenes hechas en base a la realidad virtual, este no sé si será así, pero podría hacerlo perfectamente, ¿no?, y vemos que, bueno, los nombres son reconocibles, ¿no?, más o menos, los nombres son reconocibles, bueno, los nombres son reconocibles, bueno, los nombres son reconocibles, esto sí, Ansu Fati, William Storr, eh, Ram Torres, pero aquí sí que me genera dudas, ¿quiénes son estos?, la Paul Guillamón, Pau Torres, Llorente, pero los otros sí que me genera bastante dudas, ¿no?, Jordi Alba, Valde, bueno, pues más o menos, ¿no?, Glicueta, y ahí estamos como delantero, ¿no?, o sea, si nos hacemos con un hueco para jugar, o sea, las otras estamos en una opción que es muy pequeña. Me parece curioso que aquí no parece que tengan historial de campeones, ¿no?, quienes, de títulos, pero bueno, y bueno, lo que sí tiene es como el tema de liderazgo, ¿no?, quienes son los más influyentes, probablemente estaríamos, ya me parece que estemos ahí bastante arriba, pero bueno, y en nuestra posición, bueno, la verdad es que tampoco he estado viendo mucho, bueno, calendario, aquí, pues eso, preparación, y aquí, no sé si hay dos amistosos, y luego ya los partidos oficiales, ¿no?, pues Enrique sería seleccionador, me parece que hay como tema de charlas y cosas de estas, y este tema que, a ver, se puede, a lo mejor, ir llevando más al tema del, del jugador creativo, del jugador egoísta, en base, bueno, pues alguna cosa que hay como costes, pues hacer alguna historia, es decir, tiene cosillas, ¿no?, que habría que, que ya digo, en un, en una trayectoria tendremos sentido. Vale, aquí tenemos un tema de entrenar al final, es como, vamos a desarrollar, vamos a desarrollar que somos el jugador, el tema es, que no es un 3D, nada así, sino simplemente, tendremos que elegir algunas acciones, de dar un pase, hacer una entrada, a lo mejor, o tirar a puerta, y el tiro, aquí podemos entrenar un poco el tiro a puerta, vale, que se lo seleccionaremos un poco hacia donde disparamos, y esto lo ponemos aquí, y bueno, como vemos, hemos hecho un tiro bastante mal, lo primero sería, ir a la potencia, y después de la potencia, un poco la colocación, vamos a hacer otro, y ahí iría un poco al palo, ahora que todavía no, no termino de entender, vamos a hacer un centrado, es que son como dos veces creo que hay que darle, pero no termino de entender, no sé por qué hay, es que no sé qué he hecho, creo que le doy demasiadas veces, a ver si soy capaz, aquí está en verde, no, pero, es que tengo que dejar a, vale, vamos a ver, es que hay alguna opción, que ya con barrera incluso, es más complicado, vale, creo que más o menos voy sabiendo, creo que más o menos voy sabiendo, aunque no lo estoy haciendo nada bien, no, no, es que a veces se me ha añadido nada, pues así, lo tenemos que hacer el paro, así que ahora hay que ver, ciertas cosas, este que hemos visto, ámbito placer, un poco, lo que hemos visto, es que la temporada de carrera, y que ya vamos consiguiendo eso, ya añadido el tema de carrera, tendrá mucho más sentido, luego el tema de casino por ahí también. No sé muy bien qué cosas te entran. Así que bueno, sin más, vamos a avanzar. Vamos a ir al tema de entrenamiento. Aquí tenemos el Train and Ground, la oficina. Estas son otras cosas ya que hemos visto. No sé si hay más cosas. Esto puede avanzar por aquí. Ahí ha salido directamente porque no sé si... A ver si por aquí se puede. Esto es un poco como el menú, un menú, ¿no? Pues ir a estas cosas que hemos visto, pero desde esta faceta, ¿no? Con el botón, con otro botón parece que puede salir. Vale, pues vamos directamente aquí. Aquí tenemos el partido de gana. Aquí tenemos un entrenamiento. Lo que se puede hacer. No sé muy bien cómo va esto, la verdad. Bueno, pues simplemente vamos a ver si puedo hacer automático el entrenamiento. Bueno, no me ha ido muy allá. Y ya iríamos al partido. En principio no jugaríamos, obviamente. Pero creo que se podía hacer algo. Para jugar. No recuerdo muy bien qué era. Aquí hemos dicho que queremos jugar. Me ha gustado mucho. Y pues tenemos una opción de garantizarnos una titularidad. Era realmente con esto. Entonces, podríamos aquí sustituir a uno de estos dos. Y le pedimos un favor. Y ahora ya sí estamos en la aleación. Bueno, esto por lo menos para que juguemos de inicio el primer partido. Porque si no va a ser un poco. Entonces vamos a empezar. Y tenemos aquí una opción a los cuatro minutos de un tiro. Vamos a tirar. No podemos pasar a la sufati. Vamos a tirar nosotros mismos. Si fallamos, vamos a ir, obviamente, teniendo algún problema. Pero vaya golazo. Mira, volvemos a empezar haciendo gol. No duda, los cuatro minutos y medio. Deo Reggie Jr. Para la selección. Y aquí va a sumar un modo texto. Que va poniendo. Y vamos. Realmente hacemos poquitas cosas. Bueno, vamos al descanso. Que velocidad que se puede cambiar. Se puede bajar un poco. Bueno, parece que no estamos muy allá. Tema táctico. Podemos ir cambiando. Alguna cosa. En fin. Así que nada. Vamos a ir por la segunda parte. A ver si. Si hacemos algo. Baja un poco la velocidad. Parece que va más. Algo más. Bastante más leve. Así que nada. Vamos a haber hecho penalti ahí. Parece que está atacando más gana. Hay cambios. Y marca Erran Torres. Podemos volver a tirar. O podemos pasar. Vamos a volver a tirar. Esta vez atrapa al portero. Nos ha podido sorprender. Vamos a volver a tirar. Pinta penalti. Vale. Interviene. Vamos a tirar un poquito ahí. Bueno. Viene un balón ahí. Aéreo. Vamos a hacer un pase de cabeza. Pero. No acaba el gol. Todo el penalti. O sea. El penalti entiendo que ahí hemos hecho un poco. Nos hemos tirado y no ha picado el árbitro. Contraataque. No riesgo. No diversidad. Para ver si. De verdad. Venga. Y ahora nos vamos a ir jugando. Bueno. Vamos a pasar. Vamos a hacer un pase ahora. Pero nada. Penalti otra vez. Vamos a volver a penalti. Y se acaba con el 3-1. Bueno. No me enteramos bien de muchas cosas. Pero. Hemos hecho un gol. Bueno. Es un poco. Bueno. Pues así. De aquella manera. Ahí. Unos 5 minutos. Los 3-3. El 85. Ferran Torres. Puntuación no ha sido muy buena. La verdad. Bueno. Pues. Vamos a. Vamos a por otro. Aquí el tema este. No estoy diciendo muy allá. Hay otro amistoso con Holanda. Que somos titulares. Así que perfecto. No. Porque somos titulares. No hacemos nada. Y vamos a comenzar. Sufati. Tiene una opción. Ahí se tira este. Vamos a tirar desde aquí. Y sorprendemos. A ver por tener un mal disparo. Rasito. Volvemos a hacer gol. Rapidito. No lo hay enmarcar el inicio. Ya. Y Holanda. Hacemos gol. Obviamente hemos puesto dificultad. Fácil. También. Falta. Vamos a lanzarla. Por supuesto. Somos. Súper egoístas. Vamos a ir aquí. Esto es con el exterior. Vamos a pegar. Esto va a ser complicado. A la barrera. Es que luego. No termino de entender. Hay que soltar y dejar otra vez. Como apretado. Vamos a ir aquí. Bueno. Vamos a juego limpio. No lo vamos a tirar. Esperamos que no la marca. Holanda tampoco. Otro. Otro. Claro. La primera parte. Uno cero. Marco Holanda. Vamos a pasar a Sufati. Que falla. 1-2 Holanda. Vaya, Marcos Ascensio. 1-2-90, se acaba. Vamos a hacer un poco lo mismo. Empezamos bien y luego un gol y luego desaparecemos un poco. Tenía mejor puntuación. Que bueno. Que ahí hay. Bueno, pues acabamos esta semana. Así que bueno. Vamos a dejarlo por aquí. Viendo un poco lo que es este juego. Que bueno. Algo así. A mi la verdad es que tampoco me termine de convencer. Aparte que bueno. El idioma también me condiciona un poco. Haciendo tanto texto. Pero bueno. Otra forma de jugar. Otra forma. Un poco novedosa. De tener un manager de fútbol. Así que nada. Vamos aquí. Este juego. Un poco extraño. Hasta luego. Hasta luego.